Hola, soy Cristian Ruge, tu voz en las redes, y esta es una nueva edición de tu semáforo laboral. Si alguna oferta llama tu atención, solo haz clic en el respectivo link. Comencemos. En nuestra oferta urgente, una conocidísima empresa textil busca un nuevo director de mercadeo con experiencia en el área industrial. Para aplicar y saber más requisitos, no olvides hacer clic en el link. ¿Tienes alguna discapacidad leve? En nuestra oferta masiva buscan 40 técnicos administrativos. Además, ofrecen un contrato fijo. Conoce los requisitos de esta vacante en el link. Y en nuestra oferta destacada, E-Honters busca un ingeniero electrónico de sistemas experto en Salesforce. Aplica y conoce más en el link. Saca provecho de las múltiples oportunidades laborales que tenemos para ti en el empleo.com. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!